El fin de semana me preguntaron cómo hice para tener paciencia en mis primeros años cuando todavía no podía lograr el éxito en mi emprendimiento. Los que conocen mi historia saben que me demoré años en poder tener un ingreso sustentable para poder vivir y empezar a pagar deudas con mi negocio. Y me preguntaron, ¿cómo tuviste la paciencia? ¿Cómo evitaste la ansiedad de no tener los resultados, la ansiedad de no poder pagar las deudas y no poder darle, en este caso a mi mujer, la vida que se merecía? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo no te sofocó eso? Entonces, ¿a qué te doy la respuesta que di ahí ese día? Y eso fue en Perú. Recuerdo mucho esos primeros 4 o 5 años. Muchísimo. Fueron duros. Pero duros felices. Porque la base de todo para mí era la certeza de que a mí se me iba a dar. De que todos mis objetivos se me iban a dar. De todas maneras, no había posibilidad de que no se dieran. Entonces, la duda de ¿tendré éxito o no tendré éxito? Y éxito bajo mis propios términos. O sea, el poder generar ingresos suficientes como para poder vivir el estilo de vida que me da la gana y ser libre para poder hacerlo. Eso es, dentro de mi felicidad, el éxito. No había duda de qué se iba a pasar. La única duda en todo caso era ¿cuánto me iba a demorar? Y sí, obviamente entraba la ansiedad de ya quiero que sea de una vez. Pero poco a poco aprendí a tener esa paciencia a través de la base de la certeza. Número 1. Y empecé a tener un ejercicio de gratitud. Empecé a asumir esos resultados a través de la visión que yo tenía. Tenía mi mapa de sueños, por supuesto. Tenía mis declaraciones, mi cuaderno de los sueños. Y lo daba como tal certeza que ya estaba en la vibración de la gratitud. Y luego me entero que la vibración de la gratitud es lo que abre el campo para recibir. Y no quiero sonar esotérico ni metafísico. Te digo lo que aprendí y me sirvió. La gratitud abre el campo energético para recibir. Es muy difícil de recibir desde la bronca, desde la angustia, desde el no creo que se me vaya a dar, creo que ya fue. Creo que Diosito a veces es un espejo y te dice ok, ya fue. Si tú no crees, no creas. Y si tú crees, creas. Entonces creo que eso fue la base fundamental. Y algo que fue importante es cuando modifiqué mi comparitis. Mi comparitis me refiero a esta enfermedad del compararte con la gente. Del medirte como por una regla de tres a través de la vida y resultados y aprendizajes de otras personas. Pero si él, entonces yo debería. Entonces para el mes ya debería yo estar. Y después llega el mes. Y a mí me pasaba eso. Me comparaba mucho. Hasta que dije que cada uno tiene su camino, cada uno tiene su aprendizaje, cada uno se curte como se tiene que curtir, cada uno tiene su pasaje en esta vida. Así que me tocará cuando me tocará. Pero nuevamente, basado en la certeza. Entonces eliminé la comparitis, me puse en gratitud y así es como tuve la paciencia. Sabiendo de que el emprendimiento es una maratón y empecé a respetar eso, dije de repente no soy la persona que tengo que ser para tener resultados que estoy pidiendo. Y cuando descubrí este concepto del ser, hacer, tener, dije voy a ser más. Y empecé a ser cada vez más congruente con mis acciones. Empecé a ser cada vez mucho más preocupado en cómo me estaba desarrollando yo como emprendedor en mi cabeza, en mi corazón. Y el hacer como que es una consecuencia natural luego de tu ser creciente, por así decirlo. Así que eso, eso es lo que te puedo decir. Y justamente estaba agarrando la guitarra porque esos momentos la guitarra era un refugio para mí. Como que me perdía, me distraía un poco de lo que estaba pasando. Y cuando de repente sí tenía un bajón por ahí porque no me lo voy a dar de que estaba perfectamente bien alineado. Nada, me sentaba y, o sea, tocaba un ratito y como que era mi meditación y movimiento, ¿no? O sea, era como, ¡ya está! O sea, se va a dar y listo. Atragámonos un poco. Así que te recomiendo que tengas un hobby, tengas algo que te distraiga. También la guitarra me mueve y me desconecta y me conecta con otro campo. Y creo que termino de tocar y termino más, no sé, feliz. Así que, bueno, esa es la paciencia, mis amigos. Un abrazo grande. Hola, te saluda Eric nuevamente y te felicito por estar aquí. Porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados. Ahora, si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo video con nuevas estrategias, tácticas, para que puedas tener más prospectos, ganar más dinero, tener un mejor equipo, tener más clientes, lo único que tienes que hacer es registrarte aquí en mi lista de contactos. Así te voy a poder mandar un mail para que apenas yo mande un video nuevo, tú puedas verlo. Y por hacer eso, justamente te voy a regalar un entrenamiento privado que solamente se lo doy a mi equipo personal. Pero te lo voy a regalar a ti también. Así que ya sabes, regístrate aquí, acá tienes mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.